... Servicios informativos de Navarra Televisión Aplausos tras aprobar la declaración de independencia de Cataluña ha sido mediante una votación secreta y en un parlamento semivacío. Ha habido 70 votos a favor, 10 en contra de los diputados de SickSpot y 2 en blanco. Buenas noches. La resolución aprobada en el Parlamento de Cataluña habla de una república catalana como un Estado independiente, soberano, democrático y social. Inmediatamente después, el presidente Rajoy ha pedido tranquilidad a todos los españoles. Apenas 45 minutos después, el Senado ha aprobado la aplicación del artículo 155 y lo ha hecho tras seis horas de debate. Una solución extrema e inédita en la democracia para frenar el proceso independentista de Cataluña. Una sesión tensa y bronca en varias ocasiones. Su sesión celebrada el día 26 de octubre. Aquí en Navarra hay que lamentar un grave suceso. Un vecino de Arazuri, de 83 años, ha fallecido tras el derrumbe de su casa provocada por una fuerte explosión. Se trata de un hombre de 83 años. La investigación está en marcha para determinar si ha sido tras manipularse una bombona de gas. Los bomberos conseguían hablar con el hombre que quedaba atrapado por una viga y moría poco después, antes del rescate. Hemos arriesgado un poco más el curso de la cuenta y hasta aquel momento dado hemos visto que el hombre ya no da las señales. En el momento ni te das de cuenta, no piensas. Pero ahora sí que pienso y me encuentro mal. Pionera sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado nulo el suelo de una hipoteca y el acuerdo posterior al que llegaron unos clientes asociados de consumidores. Irache, una sentencia que crea precedente. Hoy nos hemos colado en el interior del convento de las Agustinas de San Pedro. Obra del arquitecto Fernando Redón. Es propiedad del Ayuntamiento de Pamplona desde 2004. Su estado hoy en día es de total abandono. El derrumbe Navarro entre Osasuna Magna y Aspilvidal abre esta noche un fin de semana deportivo que cerrará el colíder de segunda división. Diego Martínez ha desplazado a 19 futbolistas cara al choque del domingo en Tenerife. Mañana en Madrid, donde la expedición hace escala, última prueba para valorar si Torro puede jugar o no. Javier Flaño y Miguel Díaz son las otras dos novedades en detrimento de los sancionados Torres y Mérida. 24 artistas navarras exponen por primera vez y de manera simultánea en tres museos diferentes parte de sus obras en las que se reivindica el papel de la mujer en el arte. Pueden verlo en el Museo Teiza, el Museo de Navarra y en el Centro Huarte. La resolución de la declaración de los representantes del Parlamento queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanc. Y así es como el Parlamento ha aprobado por 70 votos secretos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones la propuesta de Junts per sí y la CUP que propone declarar la independencia y abrir un proceso constituyente que acabe con la redacción y aprobación de la Constitución de la República. El texto insta además al Gobierno a desplegar la ley de transitoriedad. La oposición se ha osentado en el momento de la votación. Al término de esa votación, los diputados que aún permanecían en el hemiciclo se han levantado para cantar el himno catalán. Carles, Puigdemont y Casamajor. Muy poco después de que esto ocurriera en el Parlamento, el Senado aprobaba la aplicación del artículo 155 y lo ha hecho tras 6 largas horas de debate. Una solución extrema e inédita en nuestra democracia para frenar el proceso independentista de Cataluña. Ha habido 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención. Una sesión tensa, a menudo bronca y cargada de inquietud. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha intervenido al principio para recordar los hechos que han conducido a adoptar esta decisión. El Gobierno cree que no hay alternativa posible ya a la aprobación del artículo 155. Es legal hacerlo y democrático, según el presidente Rajoy, que ha explicado que está cargado de razones para hacerlo después de darle muchas oportunidades a Puigdemont para volver a la legalidad. Por eso cree que el Gobierno no puede quedarse quieto cuando una autonomía se salta a la ley y vulnera los derechos de los ciudadanos. Si ha llegado el momento de que se imponga la ley por encima de cualquier otra consideración. No contra Cataluña, sino para impedir que se abuse de Cataluña. El PSOE apoya el cumplimiento de la Constitución y la vuelta a la legalidad. Por eso vota a favor del 155, pero advierte que a partir de ahora es responsabilidad del Gobierno llevarlo a la práctica con eficacia. Y a partir de este día, a partir de hoy, si se aplican las medidas del 155, usted será el responsable político último de su aplicación, de su mesura, de su eficacia. Y a nosotros, señor Rajoy, lo que nos es exigible es el ejercicio de la oposición. Desde las filas independentistas el tono sube. El PDCAT habla en privado de que habrá resistencia al 155 en la calle y en los despachos catalanes. Esquerra lo verbaliza así desde la tribuna. Y serán ustedes, Partido Popular, Partido Socialista, también les vamos a hacer cómplices y ciudadanos, los responsables de lo que pueda ocurrir en Cataluña con la aplicación del artículo 155. Nosotros no daremos ni un paso atrás, ni un pas enrere. Senadora Cortés. Vizca la República Catalana. También el senador de UPN, Pachi Llanguas, se ha mostrado partidario de aplicar ese artículo 155. Lo hacen, dice, por responsabilidad, convicción y coherencia. El presidente Rajoy ha agradecido el apoyo de Unión del Pueblo Navarro. Por eso daré mi voto afirmativo a estas medidas del 155. Por convicción, con los principios fundamentales de la Carta Magna. Por coherencia, con el juramento prestado. Por responsabilidad, con mi país, con sus ciudadanos que me votaron. Por sentido democrático, cuando he comprobado que una comunidad autónoma se ha saltado la ley. Por compromiso con los habitantes y las empresas de España, que también son las catalanas. Por respeto a los principios democráticos de división de poderes, estado de autonomías y defensa de autogobierno. El Parlamento de Navarra ha aprobado en la segunda jornada del debate sobre el estado de la comunidad una propuesta del cuatripartito en la que reitera su firme compromiso con los derechos históricos y democráticos de Navarra y muestra su voluntad de defenderlos ante cualquier agresión. Han votado en contra UPN, PSN y Partido Popular. También se ha aprobado, a instancia de EH Bildu, la creación de una comisión que en seis meses haga una propuesta para modificar la ley de la euskera y terminar con la zonificación lingüística. Izquierda-Esquerra se ha abstenido. El cuatripartito ha unido sus votos en la mayoría de las resoluciones, pero no en todas. El voto de Guerrero Abay ha permitido sacar adelante una propuesta socialista a favor de la construcción del tren Delta Velocidad y de la segunda fase del canal de Navarra. Guerrero Abay ha votado con la oposición, mientras que el resto de sus socios de gobierno han votado en contra. La iniciativa por el tren ha pedido parar el tren de alta velocidad y abrir un debate social y participativo sobre esta infraestructura. La plataforma que se ha presentado hoy en Pamplona considera que no es necesario un tren de alta velocidad para que una minoría pueda ahorrar unos minutos en sus viajes a Madrid o Barcelona, pero sí cree prioritario un tren que una las comarcas de Navarra de forma eficiente y barata. Proponen como alternativas desdoblar la vía donde sea necesario, implantar un tercer hilo o mejorar las frecuencias y paradas. Creemos que la construcción de una obra de esta envergadura bien merece un debate real que en ningún momento ha tenido lugar y creemos también que el gobierno de Navarra debe defenderse ante las imposiciones de Madrid la opinión que la población navarra tome de este necesario debate. Más aún cuando existen alternativas mucho más baratas y menos dañinas que no se han tenido en cuenta. Las máquinas excavadoras trabajaban desescomprando la zona del derrumbe ante el peligro que representa. Estas imágenes corresponden a ese momento. Todavía en el interior se encontraba el cuerpo sin vida de Luis Martínez, el vecino de Arázuri de 83 años que ha fallecido tras el suceso. Una explosión cuyas causas aún se desconocen ha provocado el derrumbe de esa vivienda situada en Arázuri. Su único ocupante ha fallecido. Es un hombre de 83 años que moría tras permanecer dos horas sepultado por la viega maestra. Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, no se ha podido salvar la vida de Luis. Con 83 años ha fallecido tras permanecer dos horas sepultado por una de las vigas y por los escombros a los que ha quedado reducida su casa tras la detonación. En un primer momento los bomberos han podido acceder hasta la víctima e incluso han conseguido hablar con él. Al llegar estaba la casa muy inestable y se han oído gritos. Una persona que había dentro, hemos intentado sacarlo, hemos arriesgado un poco más incluso de la cuenta. Han estado trabajando a mano por el riesgo de no meter maquinaria ni herramientas. Hacia las 11 de la mañana una médico entraba junto a los servicios de emergencia y confirmaba la muerte del vecino. Tenía que acceder por parte del tejado hundido. En un momento dado hemos visto que el hombre ya no daba señales, se ha confirmado el fallecimiento. Ha sido entonces cuando se ha dejado de trabajar a la espera de la llegada de maquinaria. Y es que incluso había riesgo de caída del tejado. Ante el riesgo de mayor derrumbe, porque se está moviendo el tejado y aún están cayendo objetos, estamos esperando maquinaria para trabajar ya con más seguridad y no corres más riesgos. Ante el riesgo se decide derribar la casa y después recuperar el cadáver. Derribar el edificio y posteriormente rescatarlo. Ya hemos comunicado con la familia como estaba el tema y tampoco es cuestión de jugarnos la vida cuando la persona ya hemos comprobado que ha fallecido. No se ha detectado combustión ni un poco, puede dar un poco de señal, pero no hay seguridad, no se detecta gas, gas natural no hay. Hasta no poder entrar y comprobar lo que hay dentro no se sabe. La Guardia Civil investiga las causas de la detonación y ha precintado estas bombonas de butano. El vecindario de Arazuri ha vivido una jornada de muchos nervios. Tras la explosión recibían la noticia de que su vecino se encontraba con vida, pero que la viga maestra le había caído encima. A las dos horas ya conocían que había fallecido. A las nueve menos cinco varios jarrineros se encontraban podando los árboles cuando se ha producido la explosión. Sí, al lado de la casa había unos operarios podando unos árboles y pues les ha protegido el muro de la explosión. Han saltado cascotes y se han pasado justo al lado. Sí, sí, están con un susto grande. Se habla que ha podido ser por una explosión de gas. Sí, de una bombona. De hecho han sacado dos más que tenía ahí, pero no se sabe si manipulando o cómo. Todavía con el miedo en el cuerpo, otro vecino de la casa colindante nos ha contado que también se encontraba en la calle. Podría haber sido mucho peor porque algunos estamos vivos de milagro, que podría haber sido más peor aún. Y que ahora me doy de cuenta lo que podía haber pasado. En el momento ni te das de cuenta, no piensas. Pero ahora sí que pienso y me encuentro mal. Es cuando se conoce que el vecino Luis Martínez, de 83 años, está con vida. Ha explotado una bombona de butano y la ha atrapado a él, pero parece que hablan con él. No lo puede sacar porque tiene peligro de hundirse todo. Y nada, pues a ver si lo sacan. Y ahí están intentando sacar al hombre de una bombona de gas. En una casa en peligro, derrumbe al lado y están actuando. Está el hombre vivo y no sabemos más. Ahí están. Los vecinos se acercan hasta las inmediaciones. Quieren conocer cómo se encuentra Luis. Pero la peor de las noticias estaba por llegar. No ha podido aguantar más y tras hora y media ha fallecido. Pues sí, oye, una muerte así da mucha pena. Porque cuando uno se muere porque, qué sé yo, está enfermo o cualquier cosa. Pero una cosa así, tú sabes, que jaleo. Música. Dos horas de espera y de trabajos a contrarreloj que han terminado de la peor manera posible. El fallecimiento de este vecino que en el momento de la explosión se encontraba en la cocina. Sentencia pionera del Tribunal Supremo que da la razón a unos asociados de la Asociación Consumidores Irache. El tribunal ha declarado nulo el suelo hipotecario y el posterior acuerdo de rebaja. Ordena al banco la devolución de todas las cantidades cobradas de más por ese límite. Es la primera vez que el alto tribunal se pronuncia sobre un suelo y un pacto poseedor entre cliente y entidad para rebajarlo. Y ha destacado que la sentencia sienta un precedente importante que abre la puerta a la anulación de los acuerdos con el banco que aceptaron muchas personas que tenían cláusula suelo. Parte de alta es una cota de inscripción de 73 dólares. En Página Económica BBVA ha presentado nuevas cifras. La entidad gana 3.449 millones de euros hasta septiembre, un 23% más que en el mismo periodo del año pasado. Resultados que continúan la tendencia de los trimestres anteriores. La entidad eleva un 1,6% los ingresos y reduce un 1,7% los costes con una mejora de dos puntos en la eficiencia. Gana más de 1.000 millones con su negocio bancario en España. El grupo Volkswagen subió hasta septiembre el beneficio neto a 7.735 millones, un 30% más que en los mismos meses de 2016 tras crear más provisiones en el tercer trimestre para llamadas a revisión en Estados Unidos por la manipulación de los motores diésel. El presidente del grupo asegura que el negocio operativo es fuerte y su situación financiera robusta. Volkswagen informó de que la ganancia operativa se incrementó un 17% y los costes de la crisis del diésel alcanzan ya los 25.000 millones de euros tras las nuevas provisiones del tercer trimestre. La Cámara de Comptos ha constatado que el Ayuntamiento de Tudela presenta una situación financiera solvente que cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. Según el informe correspondiente a 2016, el Ayuntamiento ingresó 38 millones y gastó 35. La diferencia entre ingresos y gastos es de 3 millones con un remanente de tesorería de 3,3. La deuda es a largo plazo suma 22,8 millones habiendo disminuido un 10% respecto al año 2015. Van a ver cómo por dentro está un edificio declarado de interés arquitectónico y que es propiedad del Ayuntamiento de Pamplona desde el año 2014. Es el Convento de las Agustinas de San Pedro, situado en Aranzari, obra del arquitecto Fernando Redón. Un equipo de esta casa ha podido conocer su actual estado de abandono. Fue levantado en 1967 por Carlos Herrod. Diseñado por el arquitecto Fernando Redón, fue construido con ladrillo y tejas árabes y entre sus elementos destacaban las cubiertas. Y decimos destacaban, porque poco queda de este convento de clausura de las Madres Agustinas. Hoy es un estercolero, un edificio donde el vandalismo lo ha dejado en ruinas. Su acceso es fácil y nada más entrar en el jardín nos encontramos con peligros, como este agujero. En el interior del convento son claros los ejemplos de que es frecuentado por jóvenes para adornar con grafiti sus paredes, pero también ha sido estancia de algunas personas sin techo. Así ha quedado la iglesia, el claustro, las cocinas o el órgano donde interpretaban sus himnos las monjas. Y es precisamente en sus teclas donde observamos manchas de sangre, porque los destrozos ocasionados han hecho que acceder sea un peligro como podemos apreciar en estas imágenes. Tres pisos en los que los destrozos han hecho que pueda ser declarado en ruinas. Cristales rotos, clavos, pero también la altura del hueco del ascensor son algunos de los peligros reales. Reales porque hasta aquí se acercan jóvenes y personas de todas las edades. Y esta es la prueba, esta botella de whisky y las pinturas frescas que adornan todas las paredes de este edificio construido y diseñado por Fernando Redón. Y por cierto, en estas claraboyas existe una profunda altura que podría entrañar más riesgos para las personas que se acercan hasta este convento de las Agustinas. Hay restos pecales, colillas, botes de spray, estancias quemadas, indicios que denotan la presencia constante de personas. Unas personas que no son conscientes del peligro. No sé si hay gente dentro o no la hay. Lo que sí, vamos, da la vista como está por fuera. Está ahí todo destruido, ¿no? Así lo veo, pues está abandonado. Pues el ayuntamiento tendrá que vallar eso mejor o poner en condiciones. Poco queda del cementerio, de la piscina, de este edificio declarado de interés general y que bien conservado podría haber sido la sede perfecta para entidades, albergues o cualquier uso de interés municipal. Se acerca la festividad de Todos los Santos y como cada año conocemos los datos referentes a la actividad funeraria. El cementerio de Pamplona ha registrado este año 1.987 servicios. Es una cifra muy similar al año anterior. El aumento de las cremaciones es una tendencia que se confirma. En los últimos 10 años, 3 de cada 4 servicios han sido cremaciones. 1.521 frente a los 322 enterramientos en nichos, 131 en Panteón y 12 en tierra. Debido al atípico otoño que estamos teniendo, se ha adelantado la campaña de la recogida de la aceituna. Bodega Surzante ha comenzado a hacerla ya hace 15 días. Este año espera recoger un 20% más que el año pasado, unos 6 millones de kilos de aceituna. En Navarra se va a recoger más, pero en España algo menos debido a la poca lluvia que ha caído. Caja Rural de Navarra La duda de Torro ha provocado que 19 jugadores viajen en la expedición de Osasuna a Tenerife. Hoy se ha celebrado la última sesión a puerta cerrada en el Sadar. Los rojillos hacen escala en Madrid, donde mañana se van a ejercitar en la ciudad deportiva de Las Rozas, antes de volar a tierras canarias. Diego Martínez se lleva a 19 futbolistas a Tenerife a expensas de la evolución de Torro. El Alicantino viaja con el grupo con la esperanza de que pueda estar disponible, a pesar de que no ha podido entrenarse al 100% en toda la semana. Evidentemente hemos apurado todos los plazos, pero si bien es porque queremos que con los dos días, que ten en cuenta que faltan todavía muchas horas de cara a que empiece el partido, y como su evolución ha sido muy buena, él se encuentra bien, a no ser, insisto, que ahora en el último momento haya cualquier mala sensación de él, intentaremos que esté en la convocatoria. Torro es una pieza clave en la medula rojilla, máxime después de la sanción de Mérida. Un doble pivote muy defensivo con Arzula y Tienza es la alternativa ensayada a lo largo de esta semana para la complicada empresa de seguir en lo más alto tras el duelo en Tenerife. Realmente no hay un sustituto natural, ni para uno ni para otro. Lo que sí hay son otros jugadores con otras características, que combinados en el once, lo que queremos es que exploten sus fortalezas y sus cualidades. Y además se lo vienen mereciendo y más allá, pues sí que es cierto lo que puede ser el ritmo de competición de alguno, en líneas generales lo demás están preparados, listos, y también porque empleamos mucho esfuerzo, mucha energía y mucha atención en tener a los 25 preparados para cuando hagan falta. Osasuna hace escala en Madrid, donde mañana entrenará en la ciudad del fútbol de las Rozas. Mala suerte para Osasuna Magna en el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. Los verdes van a visitar al Movistar Inter el próximo 14 de noviembre en una eliminatoria partido único. Ambos equipos colideran a día de hoy la primera división, pero el fútbol sala Navarro está centrado esta noche en el primer derbi de la temporada. El pabellero Naita Asuna coge el duelo entre Osasuna Magna y Aspilvidal. Rafao, sin duda, en la escuadra local Aspilvidal, por su parte aspira a colocarse en puestos de playoff por el título con un buen resultado que certifique su recuperación tras un inicio dubitativo. Seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. El conjunto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Navarra ha ofrecido el espectáculo entre las cuerdas dirigido a alumnado de primaria. Onda Acero Navarra ha entregado sus terceros premios solidarios con los que reconoce la labor de personas y entidades del tercer sector que trabajan por hacer mejor la sociedad desde diferentes ámbitos. Han sido premiados el Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Estella, la Delegación Navarra de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, el documental Estoy aquí, me ves, un programa de Fundación Arribide y un proyecto de AMEDNA. Esta edición coincide con la celebración del 25º aniversario de Onda Acero Pamplona. Hoy se ha inaugurado el proyecto expositivo Yo la peor de todas. Reúne la obra de 24 artistas navarras en el Museo de Navarra, el Museo Teiza y el Centro Huarte. Un proyecto que parte de la teoría crítica feminista para cuestionar las formas hegemónicas de producción y transmisión del conocimiento. Con esta obra nos despedimos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!